Hoy les traigo un mix de varias canciones del recordado Javier Solís La grabé estas canciones porque me gustan y se las quiero dejar como un recuerdo a todos ustedes He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieras nunca más he sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión y apacigues con tu cálida palabra El recelo al estar en mi corazón Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente en un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan si hablan del amor, del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente en un instante Pero sé que no podré dejar de amarte ¡Qué va! Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amor Ya no cuentes contigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza ¡Qué va! ¡Qué va! Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre Y tú no sabes reír Y siento como tú eres Enamorado de ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí A pesar de todo A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas así Y tú no sueñas así A pesar de todo A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Yo me enamoré A pesar de todo Yo me enamoré Quiero gritar Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del frío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Soportar esta pena Tan honda Y al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Soportar esta pena Quédate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos Aquella canción Tú no me conoces Ni yo te conozco Pero este momento Quiero ser tu amigo Por una ocasión Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Mientras va secando En mis ojos Si ves en mis ojos Lágrimas que corren No es que esté llorando Es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa Mientras va secando El llanto que el humo En mis ojos dejó Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan tío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te da Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento Pues en tu momento de locura Me confiesas Que cuando me besas Eres tan mía Como la playa del mar Si Dios me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te da Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes que a ti En una casita Chiquita y muy blanca Camino del puerto De Santa María Habita una vieja Muy buena y muy santa Muy buena y muy santa Que es la madre mía Y mal digo hasta la hora En que yo levanto de él A pesar de sus consejos No me quise convencer Ella me lleva en el alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Ella con el corazón Lo tuyo es capricho Pura vanidad Lo de ella es cariño Cariño y verdad Cariño y verdad De quien fue la culpa No quiero saberlo No sé si fue tuya O fue de la suerte O fue culpa mía Por no comprenderlo Y en vez de olvidarte Venaba por verte Anda y vete de mi vera Si te quieres comparar Con aquella vieja santa Que estás ciega Que estás ciega De llorar Ella me lleva en el alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Y ella con el corazón Lo tuyo es capricho Pura vanidad Lo de ella es cariño Cariño y verdad Cuando la tarde Del anguidece Renacen las sombras Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Ella es triste canción De amor De la vieja molienda Que del etargo De la noche Parece en gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el zampo Manuel En su amargura Pasa incansable La noche Moliendo café Cuando la tarde Del anguidece Renacen las sombras Y en la quietud Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Echa triste canción De amor De la vieja molienda Que del etargo De la noche Parece en gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el zampo Cuando duele En su amargura Pasa incansable La noche Moliendo café Cuando la tarde Del anguidece Renacen las sombras Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Echa triste canción De amor De la vieja molienda Que del etargo De la noche Parece gemir No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Dure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy Me voy mi vida Me voy mi vida En tu presencia Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a ti Y puse a tus pies Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Me voy mi vida Si tú lo quieres Aunque seas feliz Que seas feliz Ya ves que todo Te dio en la vida Mi pobre vida Es para ti Ya ves que todo